Tengo 28 años y esta es mi ciudad en Chucó, Texas. Soy mi ruso 7. Soy carpintero, cromero, pintor, vendo bols y son mariachas. Hace más o menos como un año y meses, le falté a mi esposa, la engañé con alguien. Mi compadre, él no quería. No voy a sacrificar. No, no, no. No, no, no. Lo único que quiero hacer es que te amo. O sea, me voy a morder. Shhh. Gracias. Y por eso es que necesito este programa, no solo para demostrarme a mí mismo la confianza en mí, sino para demostrarle a mi esposa que estoy luchando por ella y eso lo voy a lograr con la ayuda de Tengo Talento, Mucho Talento. Me voy. No, 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 no. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!